¡Adiós, Rosita! ¿Te vas a realizar sobre salto mental? ¡También te ha puesto muy peligroso! ¡Debes tener mucho miedo! ¡No! ¡Ey! ¡Para de fumar! ¡Adiós, Rosita! ¡Adiós, Rosita! ¡Muy bien! ¡Adiós, Rosita! ¡No te vayas a soltar! 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 ¡Ya ves! ¡Te dije que era peligroso! ¡Muy bien! ¡Qué es lo que tú quieres! Es que no eres tú que es lo que quieres 真的 como es lo que quieres ¡Tu te vayas a soltar! ¡E Fashion! ¡Do que te vayas a soltar! ¡Sude! Fixa Music Gracias.